Como todos saben el 7 de julio fue el aniversario del canal telemicro con una gran cantidad de artistas nacionales e internacionales y me pareció interesante la idea sugerida por el youtuber kiwi fonzi del cual te dejamos el link de su canal en la descripción mira lo que dice sobre el aniversario telemicro que se celebra cada año y aquí les dejo un breve resumen de lo que este plantea y al final déjanos tu opinión si estás de acuerdo o no con él pero antes lo primero que debes hacer es suscribirte a nuestro canal y presionar la campanita para que sea de los primeros en ver nuestros vídeos así que comencemos así es así es así es mi gente cómo están todos ustedes aquí su programa liberando mentes yo no soy ni siquiera una persona que apoyó mucho ese tipo de cosas pues yo no soy una persona que consume ese tipo de música yo soy una persona que consume música cristiana yo comprendo que no todo el mundo tiene el mismo concepto del mismo concepto de vida el grupo telemicro dirigido por el empresario juan ramón gómez díaz cuya persona que goza mucho del respeto del dominicano y del cariño del dominicano me voy a dirigir en específico al licenciado juan ramón gómez díaz este tipo de eventos el grupo telemicro lo hace este grupo hace este concierto para darle un regalo al pueblo dominicano para darle un momento de desahogo al pueblo dominicano que trabaja al pueblo dominicano que tanto quizás se angustia en el diario vivir para subsistir en el trabajo de tiempo completo y medio tiempo para que tengan aunque sea un momento al año para poder distraer esas angustias y esa realidad tan dura que es el trabajo de cada día pero qué pasa parece ser que el señor gómez díaz está rodeado de un de un por ciento de personas diría yo de un 90 por ciento de personas que lo mal asesora y en que yo me baso para decir eso se vería mejor que en vez del grupo telemicro pagarle a tantos artistas para que canten un grupo de música un repertorio musical que nada va a servir para edificar la mente que nada va a servir para elevar la madurez del ser humano que al contrario esos cantantes lo que cantan es música que sirve para dañar más a la sociedad porque para nadie es un secreto que el dembow lo que habla es de basura desvaloriza a la mujer la mayoría de cantantes ahí son de dembow toditos de reggaeton toditos sería mejor que se escuchara lo siguiente ah bueno el aniversario telemicro es el primero de julio y el licenciado juan ramón gómez está convencido de que va a empezar una jornada para rifar 20 mil pesos a 400 personas para para poner un ejemplo porque para lo que se gasta para contratar esos artistas darle de a 10 mil pesos por por personas de gratis para que sería más de 400 serían miles sería alcanzarían para darle 10 mil pesos a miles de personas en vez de hacer ese concierto y el pueblo dominicano estaría más agradecido de lo que es la amabilidad y el sentido humano que tienen licenciado con ramón gómez días que cada quien cada empresario se maneja de acuerdo a sus asesores muy similar como en la época de trujillo que trujillo tenía un grupo de personas que lo que eran eran mal mal consejeros que lo que vivían diciendo la trujillo era que bien se ve tal muchacha en la escuela que yo vi por allí para traerte te gusta trujillo esa muchacha que vi por allí te la traigo pues en este caso pasa muy similar se vería mejor que ese aniversario fuera dedicado al pueblo pero en beneficio del pueblo no a darle reggaeton no a darle dembow se vería mejor el aniversario telemicro a tantas familias las hará felices con una canasta familiar o con un sueldo de cuatro meses de a cinco mil o diez mil pesos a mil dos mil familias dominicanas porque es el aniversario telemicro felicidades grupo telemicro pero de esa manera dándole dembow dándole música al pueblo que la gente lo que va es hacer concierto aguantar que le tiren agua con una manguera porque nadie puede respirar de tanta gente que está amontonada y nadie puede respirar yo no puedo dejar pasar un momento como éste y dejar de decir una realidad como ésta porque es una realidad hay que hacérsela saber al dominicano para dar para que despierte mis respetos grandemente al grupo telemicro mis respetos grandemente a todo el ciudadano dominicano de alguna manera u otra tiene buena intención hacia el pueblo dominicano pero no ha explotado más su capacidad de hacer un bien al pueblo dominicano porque lamentablemente sus asesores no son los mejores me refiero al licenciado juan ramón gómez díaz posee en su poder varios canales a diferencia de otros empresarios que no no poseen tantos canales como él ni tantas emisoras como él bueno mi gente muchas gracias un placer de estar como ustedes y esto yo lo hice de forma constructiva a ver si despierto un poquito de conciencia en ustedes